La joven pisó fuerte en el programa de Ángel y día a día se afianza como una de las panelistas estrellas en el canal del cubo. Lamentablemente, en las últimas horas, se supo que Steffi Berardi fue víctima de la inseguridad. En la reciente edición de LAM, la periodista habló con Debrito y contó el terrible momento que vivió en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. A la panelista de Mañanísima, dos delincuentes le desvalijaron su casa y se llevaron varias cosas de valor. En ese sentido, la figura de América Televisión le comentó a Ángel, ayer estaba en LAM y me estaban robando. Después me fui a dormir a la casa de mi novio y cuando hoy llego al mediodía, después de hacer el programa de Carmen Barbieri, no puedo abrir la puerta. Asimismo, Steffi Berardi sumó dos puntos. Cuando abro la puerta me di cuenta de que me habían robado. Estoy hasta descompuesta con vómitos del susto que pasé porque yo no sabía si los tipos estaban adentro. Además, Steffi Berardi expresó, fueron dos personas. Ingresaron por el balcón del vecino, que es un departamento vacío. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad y ahora están en poder de la policía. Igualmente, la joven añadió, me robaron joyas, pero nada de valor. Yo tenía una caja fuerte trucha, con poca plata, que la sacaron y se la llevaron. También me faltó una computadora y una máquina de masajes. Punto fuerte cruce entre Steffi y Janina. Hace un tiempo, Steffi Berardi tuvo un duro cruce con Janina a la torre. Todo comenzó cuando en el ciclo de Ángel hablaron sobre los contagios de coronavirus que hubo en el casamiento de Jorge Lanata, evento en donde estuvo la torre. En ese sentido, la nueva integrante del AM, le comentó a Janina. 2. Me decían en las redes que como a Elba le dio COVID y Janina estuvo en el casamiento, me decían, ¿Y Janina se siente bien? Inmediatamente, la esposa de Diego la torre le dice a Steffi Berardi. Estoy a cinco minutos de mandarla a la Pú asterisco que la parió. Ayer me hizo Pé Reina, si no, yo no estaría acá sentada, soy un ser responsable, no soy como vos.